Vocales del programa Oportunidades, representantes de comités de salud en colonias populares de Chetumal e inclusive de otros puntos de Quintana Roo, molestos por negarles el acceso a la declaratoria de izamiento de bandera en la cobertura universal en salud en Quintana Roo, que realizó el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa este jueves en la capital del estado. No se, como dice, no se recibe este porque no es justo, como no tengo mi tarjeta, dice, pero lo digo, lo muestra, pues es invitación, ¿no? Dice que no, no, no sirve para nada. ¿Quién invitación? Es allá, estoy diciendo, ah, mi vocal. Llegó, pues mi vocal me trae para que yo venga acá, pero qué más, no acepta que, es mejor, no me deja pasar. Se avisaron, o sea, como vocales, avisaron a la gente y se les avisó, pero yo lo que digo que cómo nos vamos a quedar afuera, cómo. ¿Es vocal de dónde quedó? Allá de oportunidades. No nos dieron ni un papel o algo para que, o sea, para que pasemos. Lo que pasa es que se les avisó que vengan desde las 12, pero no sé, incluso, no sé si a las demás vocales ya entraron o no. No se vale, ¿pa' qué invitan? ¿Pa' qué la radien? Y luego no nos dejan pasar, la verdad, que nos dejen pasar. No se vale, estamos dejando hasta los chamacos en la casa. Yo vengo de playa, señorita, lo que pasa es que tengo un problema con mi terreno allá y quisiera yo darle un papel escrito al gobernador. No me dejaron pasar, no me dejaron pasar. Después de horas en el sol y con invitación en la mano o ticket de invitado especial, reclamaban la espera y el por qué fueron invitados si se les negaría el acceso. Sin embargo, ya se habían girado instrucciones de no dejar pasar a nadie, aunque tuvieran invitación, de tal suerte que las féminas en su mayoría tuvieron que retirarse. Para Notivisión, Claudia Martín.